Música Entró el primero y vio que venía una luz por ahí pero que te vas a imaginar vos que vas a hacer el punto dice que a ti no va a cerrar el portón y si vinieron con todo La modalidad está difundida y genera miedo entre los vecinos es que los ladrones están atentos a cualquier descuido para ingresar a las casas y el momento en el que se entra o se saca el auto es muchas veces elegido No les importa que la familia esté en el interior, no tienen códigos ni escrúpulos A una tía de las místimas le había sucedido lo mismo en el barrio Sensi Ahora fue en calle República Siria al 3100 Alerta, entraderas, otro caso, hoy en Canal 9 Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la primera edición de Canal 9 Noticias Una jornada desapacible, aunque la temperatura no es tan baja como en jornadas anteriores 11 grados, 7 décimas, el registro actual de temperatura en la ciudad de Bahía Blanca Hoy una edición compacta porque 12 y media ya conectamos con Brasil para la primera de las series de cuartos de final partidazo entre Alemania y Francia Por eso los invitamos a compartir otros temas de esta jornada Sin descuentos, en caldeada y extensa sesión el Consejo prohibió a las empresas de taxis realizar bonificaciones no contempladas en la ordenanza vigente La norma divide aguas entre los taxistas valientes Raid de robos, motochorros, asaltaron un consultorio y dos comercios en la noche de ayer La policía investiga las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los ladrones Sigue el paro, a pesar de los anuncios, hoy no comenzaron las clases en las escuelas medias de la universidad Esta tarde en asamblea, se definen los pasos a seguir, crece la preocupación y la bronca entre los padres El Manu en casa, Shinobili regresó al país y confirmó que padece una leve lesión Esta tarde va a arribar a Bahía Blanca y comenzará su recuperación En 20 días un nuevo estudio determinará si podrá o no jugar el Mundial